Arrancamos esta serie de reportajes del Espejo con los actores de civil a cara lavada después fueron a cara media pintada, medio betilbocha, atabarramos prácticamente metamorfoseado y Peter Pan. Fue Manuel Vestello, otro de los protagonistas del Espejo. Se cumple un mes en el Espejo de Conex. Un mes ya, uff. Bien, contento, la verdad que muy feliz por esta temporada que estamos teniendo en el Conex. La verdad es que, bueno, el estreno fue un éxito. Un éxito y después todos los jueves como que venimos siempre abajo un poco a la segunda y venimos levantando. Esperemos que esta subida que estamos teniendo jueves a jueves siga hacia arriba. O sea que ven todos los jueves a las 20.30 en el Conex. Exactamente. Ahora, vamos a esperar una cosa, porque te ven a vos vestido Peter Pan, a Julián también. O sea, no es una obra para niños. No es una obra para niños, para nada, para nada. Es una obra para adultos, para todo el mundo, creo. No, no. Para niños. No, por eso. Es una obra que la gente sale pensando y sale emocionada. Sí. Y que se entiende. Además creo que, la otra vez no sé con quién lo hablaba, digo, estos personajes que si bien están sacados de historias infantiles, como que a todo el mundo, sobre todo a la gente más grande les toca una parte, ¿no? Una parte interna que tiene que ver con el niño que tenemos adentro todos, ¿no? Y creo que eso está bueno, porque como que mueve muchas cosas adentro ahí, de cada uno. Entonces, no hay que parar de hacerlo. No. Actualmente. El jueves. El jueves a las 8 y media en el Conex, un musical imperdible que se llama El Espejo. Los esperamos. Vengan. Vengan, porque lo van a disfrutar muchísimo. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer.